Lo que pensé no lograrlo nunca en mi vida es este, haber perdonado a las personas que me hicieron tanto daño. Mi nombre es Almendra Torres Lara Salinas, soy de Lima, Perú. Estoy en España por el tema, un poco entre comillas, liberación. Entre comillas digo porque al llegar aquí, si ni bien es cierto, creo que estamos un poco más liberados, sí, pero no totalmente. Creo que todos somos iguales, deberíamos ser iguales. Las personas tienen que aprender a aceptar, tienen que aprender a perdonar, tienen que aprender a entender. Y si no lo aceptas, pues entiende o trata de entender, pero no discrimines. No eres quien para discriminar. Se ha hecho un estereotipo de la transexual, pues escandalosa, pleitera, revoltosa, delincuente. Entonces no nos conocen en realidad y pues de repente por eso juzgan sin conocer, ¿no? En el ámbito laboral cuestiones, trabajos de repente te los consiguen por un determinado periodo y por quedar bien, ¿no? Y punto. Ya cuando comenzaron a poder salir a la farmacia o los primeros días y ver a las personas cómo se peleaban. Y yo decía, ¿ves lo que es discriminar? Cuando estaban a dos metros y una señora le decía a la otra, y yo dentro de mí, tapada aquí, cubierta también, tal y igual como ellas, que no sabían que yo era una transsexual, y decía, ¿ves lo que se sienten? Esa es nuestra vida, tal cual. De la nada, van a tocar una fruta y la otra no. Así es nuestra vida. Si yo toco algo, la otra persona no lo toca. Si yo me siento aquí, en el autobús, la otra persona no se sienta. Yo creo que el odio viene, el odio de una persona o discriminar, creo que viene de uno mismo, de lo que se siente uno mismo. La mayoría de veces es que te insultas, tú respondes y encima te pegan. O sea, tú, aparte de ser insultada, discriminada, tienes que darte callada. O sea, no tienes opción a responder. Porque te llueven los puñetes.